Hemos hablado en esta oportunidad con senadores electos del Valle, de Atlántico y de Bogotá. Todos coinciden en que llegarán a apoyar el proceso de paz y a generar una mayor equidad social para sus regiones. Vamos a acompañar al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en sus proyectos más importantes, sobre todo aquellos encaminados a combatir la pobreza, a generar empleo, a mejorar las condiciones de la educación. El más importante para nuestra región es conformar el bloque pacífico, para que parlamentarios de Nariño, Cauca, Valle y Chocó defendamos y construyamos verdadero desarrollo en todo el litoral pacífico colombiano. Seguir trabajando por el bienestar de los colombianos y acompañando al presidente Santos en su programa de gobierno. Una de las banderas importantes es la paz y ahí vamos a estar presentes para conseguir acompañar al gobierno en ese ámbito que tanto quiere el gobierno como los colombianos. Seguiremos en la misma línea defendiendo todo lo que tiene que ver con la niñez de este país, defendiendo los programas de la niñez colombiana como por ejemplo los hogares comunitarios de bienestar. De igual manera vamos a arreglar unas inequidades que existen con los pensionados de Colombia.